Mueble de cocina Melisa a 279 soles y 249 soles con tarjeta O Ropero León 6 puertas y 2 cajones Orange a 399 soles y 379 soles con tarjeta O Encuéntralos en nuestras tiendas y en promar.pe Ven a Promar San Miguel y disfruta de una tarde llena de sorpresas